hola hola amigos que tal buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que llegue nuestro vídeo saludos para todos y bendiciones y bienvenidos a nuestro canal de youtube quiero emprender 2020 esto este vídeo va dirigido a todos los fanáticos de este gran juego free fire y el cual les quiero enseñar cómo vamos a ganar pase de élite listos e igualmente voy a hacer el procedimiento a cambio a ver si es cierto o es falso que podemos ganar ese pase de élite listo mi gente así que los invito a que dejen su like se suscriban al canal y activen la campanita para que así sean los primeros en saber cuándo suba más contenidos a nuestro canal entonces acá nos pide que si estamos de acuerdo con los términos y condiciones le damos siguiente vamos a colocar aquí en este lado nuestro aire es 11 22 52 75 52 voy a aceptar y vamos a darle siguiente dice seleccione la cantidad de diamantes que deseamos bueno aquí vamos a colocar la cantidad de diamantes que deseamos está de 1 199 299 600 1200 vamos a colocar uno bajito a ver qué tal nos resulta damos siguiente y aquí en ese lado vamos a escoger nuestro país como pueden ver están todos los países voy a seleccionar colombia le doy siguiente y dice para finalizar toca el siguiente botón rojo y sigue las instrucciones entonces tocamos dice que nos suscribamos al canal activamos la campanita ya estoy suscrito vamos a ver un vídeo vamos a ver qué tal es voy a regresar a ver si se nos pone verde que dice que el botón tiene que ponerse verde vamos a ver si es verdad o es falso y pues� vamos a ver si es verdad o es falso si algunos de Si ustedes ya han podido descargar algunos diamantes por medio de esta aplicación pues me pueden dejar el comentario en la parte de abajo a ver si es verdad o es falso o simplemente lo hacen para ganar usuarios. Listo mi gente, entonces vamos a regresar, vamos a ver si se pone verde. Vamos a intentarlo nuevamente, vamos a esperar un ratico, vamos a esperar unos segundos a ver por qué. Vamos a pausar y voy a regresar. Acá. Vamos a ver si se pone verde o no se va a poner verde. Ah, sí, 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 claro mi gente, acá se puso verde. Y ahora vamos a entrar a la parte de suspenso. Vamos a ver si vamos a obtener esos diamantitos. Entonces, le damos para finalizar, toca el siguiente botón rojo y sigue la instrucción que se puso verde. Vamos a terminar. No pudimos enviar los 199 diamantes a tu cuenta por el siguiente motivo. El servidor Colombia se encuentra saturado. Ah, qué belleza. Bueno mi gente, como pudieron ver, intenten ustedes con su cuenta ID, dependiendo de sus países donde nos vean. Y me confirman si es verdad o es falso esta aplicación. Listo. Eso es todo mi gente, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita. Voy a seguir subiendo continuos referente para ganar diamantes para Free Fire. Entonces, chao, chao. Chau. Chau.